Nahuel, tienes que seguir tu carrera de futbolística en uno de estos dos clubes. ¿Rallados o Rosario Central? ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Se lesionó, se lesionó! ¡Árbitro! Como buena Argentina no haces triunfar, no, 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 no. Un programa donde seremos lo que somos y somos lo que siempre hemos sido. Nahuel Guzmán y el señor Gonzalo Iglesias, aquí presentes. ¡Viva la felicidad! Buenas, 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 buenas. Nada, otra vez estamos por acá con esto que va a llamarse de ahora en adelante Miro de Atrás con mi amigo personal, el Gonza. Estamos muy contentos de estar felices y muy felices de estar contentos. Sí, señor. Así que queremos agradecer a toda la gente que forma parte y que hace posible este programa. Gonza, vos sos uno, sos el mejor, sos el único, sos el que hace todo en realidad. Así que gracias a vos por este momento y por invitarme a ser parte de todo esto que de ahora en más y de ahora en adelante se va a llamar Miro de Atrás. Siempre ha sido y siempre fue Miro de Atrás, pero ahorita estás iniciando con ese tema de quererlo como sobreponer otra vez. Es un programa que se mira atrás, se mira al conocimiento, experiencias de gente que no conoces tanto y se trata de descubrir, descubrir cosas y a fin de cuentas descubrir que todo sea un güey que le va muy bien, muy mal, más o menos. Tenemos los mismos problemas en diferentes circunstancias, digamos. El programa se va a tratar de lo que vos digas que se trate, porque acá está toda la programación, está todo el itinerario, está toda la producción, pero puede fallar. Dijo Tuzán, mientras se clavaba una hamburguesa de... ahí. Bueno, antes de empezar a presentar a los invitados, el tema de hoy es la fórmula del éxito. No te puedo preguntar si te consideras exitoso o no, porque muy probablemente hay gente que no sea fanática de los tigres o tuya va a decir que eres un ególatra, así que yo, yo, yo personalmente... Y es cierto, y todos tienen razón. Yo creo que eres sumamente exitoso, que lo has trabajado, te lo mereces, pero ¿para ti qué es el éxito? Un estado de ánimo. Y luego podemos conversar ahora con nuestros invitados y a ver en qué parte coincidimos, en algún punto nos vamos a encontrar. Para mí el éxito es un estado de ánimo. Y en el éxito, digamos, profesional, ¿te ha tocado encontrar cierta fórmula o encontrar una manera que te ha ayudado a acercarte cada vez más al éxito? No. Es más, creo necesario cambiar, animarse a cambiar. Sí, a veces como que ese cambio o esa duda de si lo estás haciendo bien o no es lo que te mantiene echándole ganas para tratar de hacerlo. Claro, o querer mantener, querer hacer siempre lo mismo. Y hay un momento donde no te da más resultado y decís, ¿por qué no me estás dando resultados si siempre lo hice así? Sí, correcto. Para mí la fórmula del éxito es dormir en paz y no es meterte melatonina para que caigas así, es saber que hiciste las cosas bien. Y los que tenemos tres hijos, ¿cómo mierda hacemos para dormir en paz? No, ahí es un paréntesis. Uno se levanta a las 2 y media, el otro a las 4 y media, el otro a las 6 y media, se levantan todos. Y yo me tengo que, ¿con qué apasa ahí? Ahí es un paréntesis, pero el dormir en paz para mí es como que saber que no quedó en ti cualquier circunstancia. Ok, ah, está bien, es más profundo los dos, ¿no? Sí, sí. Cuando empezamos, tú y yo que nos conocimos en una concentración de tigres, para la gente que ha estado preguntando quién es ese güey, está ahí, cuatro ojos, gordillos, sí, pero si no, me presento con el patón una vez en una concentración, juegan con Pachuca y le preparo un video de videoanálisis. Me presento y le digo, me interesaría ver si te interesa este tema. Yo había hecho un análisis del Pachuca, había estudiado a Franco Jara, era como el 60% del video completo, y resultó que Franco Jara, ese partido estaba suspendido con tarjetas amarillas y me sentí terrible. Pero, pues, cinco años después, Patín... Pero me sirvió para otro partido después, porque nos enfrentamos muchas veces con Franco Jara. Pero me sirvió para, pues, para estar aquí, güey, después de cinco años. Entonces, siento que también algo importante que la gente debería de hacer o tener en cuenta es que la palabra fracaso, mucha banda diría, güey, eso es un fracaso que le hiciste un video al portero de tigres y no iba a participar ese jugador. Pero yo creo que la palabra fracaso le deberían de quitar las primeras cinco letras y cambiárselas por Procé. Para que sea... Uh, pará, 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 pará. Tengo que sacar cuenta. Tengo homero en este momento. Tengo homero. A la palabra fracaso, quitar las cinco letras, ponerle Procé y entender qué es proceso. Las altas, las bajas, los errores, todo lo que cometemos, a fin de cuentas, siempre nos ponen una situación distinta para aprender. Y es lo que platicábamos de que si tienes la fórmula del éxito o no, pues, siempre estar en ese constante duda de si fracasé, si lo hice bien y si no, pues, puede llegar a ser algo que se alinee para eso. ¿Vos ya tomaste algo? Eh, no, vamos a darle, vamos a darle. Una agüita. Bueno, no sé, dale, encárgate. Y también estaría bien que la gente ponga en los comentarios para ellos qué es el éxito, para también nosotros saber o tener más ideas, porque cada quien puede tener su visión del éxito. Y ahora sí, vamos a presentar a los invitados. Ah, hay producción, todo. Bienvenidos a Miro de Atrás, un programa donde seremos lo que somos y somos lo que siempre hemos sido, siendo lo que somos y seremos siendo lo que seamos. ¿Cómo va todo? Increíble, carnal, escuchar las reflexiones de estos dos locos. Bien a gusto, la neta me la estoy pasando muy bien y halagado con la invitación. Pero si no empezamos, tampoco sea tan mentiroso, no empezamos todavía. Sí, para mí empezamos, desde que puse un pie en la casa de Gonzalo, para mí empezamos, lo fui conociendo y a usted también, señorón. Y nada, feliz, contento aquí también, con la buena compañía. Entonces, lo vamos a recibir como recibimos a todos nuestros invitados, ¿te parece? ¡Viva la felicidad! Ahí está, ahí está. Bueno. Que viva la felicidad, Patín. Se puede hacer magia con esto. Ya lo hemos visto. Es difícil tirar esto. Acá se usaban en la cancha los rollitos de impresora para... Se llaman espantazuagras también en argentina. Eso se llaman espantazuagras aquí. Aquí se llama espantazuagras. ¿Pero por qué? Si se llama así, ¿no? Nunca lo he escuchado yo. ¿Así se llaman? Espantazuagras. ¿Y tienen alguna explicación? No tengo idea por qué, carnal, pero... Pero los espantazuagras me parece que son los que no se abren. No se abren. Los que llegan enteros. Y pegado con cinta. Así. Se hacen durito, macizo. Busca hacer daño, busca hacer daño. Para los que los conozcan, Adrián Marcelo, Fernando Suárez Serna, también conocido como bandido y amante. El día de hoy vamos a tratar en una manera de encontrar cuál es o si existe alguna fórmula del éxito. Ustedes empezaron con un programa que se llamaba Fútbol Sin Balón. No sé si cuando empezaron ese tema creían que eventualmente iban a estar en un programa con el portero de los Tigres. ¿Cómo nace? ¿Cuál fue la idea? ¿Qué era lo que buscaban? ¿Qué esperaban de ese proyecto? Yo no estuve nunca en el programa de show. No, no lo invitaron. No, no. No era el portero de Tigres. Nos faltó el video de Franco Jaracar. Mejor y sí. Tú, Fer, por favor, responde eso. Pues yo lo que veía ahí, nos juntábamos a platicar, Adrián y yo, nos conocimos en Twitter, nos juntábamos en un restaurante y varias veces a platicar. Y el podcast para mí, pues yo siempre digo que fue nuestro equivalente a ser un equipo de boliche, pero en lugar de eso hicimos un podcast para juntarnos a platicar. Y en el caso de Fútbol Sin Balón, yo lo que veía, lo que creo que vimos, fue un espacio donde hay muchos técnicos de sillón, vamos a llamarle. Porque nosotros decíamos, pues nosotros no sabemos suficiente y de eso ya hay mucho. Lo que sí somos, somos aficionados. Entonces, hablábamos de todo lo que tuviera que ver con fútbol, pero que no pasara en la cancha. O sea, nunca ibas a escuchar ahí, el Tuca se equivocó con el cambio, eso no existe ahí, pero sí todo lo periférico que había en las actividades de mercaditos aledaños, de tipo de estadios, de comunicadores deportivos. Entonces, todo lo que rodea al fútbol, sin involucrar la pelota. Entonces, creo que era un buen, si había espacio de comunicación para ello, creo que por eso, a pesar de que fueron pocos capítulos, sí agarró como un estatus un poquito de culto ese programa. Pero lo que para mí, al menos, sentí muy feo una vez, y me reservo el nombre del invitado, un comunicador por ahí deportivo. ¿Por qué? Que lo diga, que lo diga. No, por lo que voy a hacer. Luego, luego. No es tan complicado a lo mejor, pero sabes que una vez un comunicador deportivo me enseñó su inbox en Facebook, y eran puros mensajes diciéndole, eres un puñeto, eres un pendejo, no vales mal, todo, pero así, sin acabar. Y me enseñó el celular y me dice, el inbox de mi mamá está igual. De todos poniéndole, entonces dije, hola madre, güey. Creo que aquí es igual, y suena raro decirlo, yo soy aficionado desde niño a fútbol, me encanta verlo, pero sí como al final hay mucha pasión, también hay mucho, así como hay mucha alegría y mucho enojo también en la audiencia, y para mí sí fue un punto de inflexión donde dije, no sé si quiero que mi carrera vaya por acá. Entonces, a la hora de elegir entre fútbol sin balón y conversaciones, pues nos fuimos por conversaciones, al menos esa es mi versión. Pues también entendiendo en fútbol sin balón un poco el estatus en el que se encuentra el fútbol a nivel global actualmente ante la oferta de contenidos y de deportes y de la oferta de, digamos, el abanico tan grande que tiene hoy un joven para consumir. Yo recuerdo, yo nací en el noventa, a los nueve años, yo nací en el mil novecientos noventa, o sea, tengo treinta y tres años, la edad de Rocky en la cuatro. No la de Cristo, compadre. No, es en la trece, en la cuatro creo que tiene más, pero te acuerdas que ya tiene el cuerpo de Dorito en la cuatro, así como la nandrolona gris, la nandrolona americana, algo tiene, pero muchos cuerpos. El punto es que a los nueve años tú prendías la televisión y veías un partido de fútbol y te asombraba, ¿no? Yo creo que hoy un niño de nueve años en dos mil veintitrés tiene para ver N cantidad de cosas antes que fútbol, entonces necesita ser más un espectáculo que un deporte. Y creo que hay quienes, aquí a mi izquierda tengo a alguien que entiende perfectamente que se necesita también generar esa diversión, no solo ser un deporte competitivo, requiere también lo extracancha, el morbo, el conflicto, todo esto de lo que va a la oferta, también la parte de mercadotecnia, un Castillejos que en paz descanse, a mí me fascinaba cómo abordaba también el fútbol como negocio también, hablaba de números, entonces todo esto que no solo es táctica y estrategia y que pues está saturado ya esta cuestión del parado táctico y termina siendo de nicho cuando te das cuenta que la gente lo que quiere es gozar, pues ver algo sorprendente, no necesariamente algo tan técnico como un parado táctico. Y perdón que te interrumpa, pero también mi impresión y lo que platicábamos mucho un fútbol sin balón es que el parado táctico no lo entendemos, es mentira. No es verdad, el que lo está analizando no es cierto. Estaba a punto de decir lo mismo, o sea, están esos programas, esos podcasts, esos encuentros donde la gente cree o piensa o se hace que está hablando de fútbol y no dice nada, o sea, en lo que termina es en una discusión donde claramente hoy la estructura es tres de un lado, tres del otro y esos tres dicen una cosa y nosotros tres, entonces el que quiere hacer... Y por sistema, Patoné, o sea, eso de que yo voy a estar en contra de él, pero por sistema, porque acá tengo un cabrón que me dice, eh, llévale la contra, o sea, esto funciona polarizando la opinión, porque si todos estamos de acuerdo... Los que están por acá también, los que están en ese programa... Qué bueno saber eso, me gusta esa intimidad, por supuesto. Yo me meto ahí, me meto ahí. Ahora, ahora, pasan por ahí, pasan por ahí que está subiendo el rating. Porque a veces cuando tratas tú de hacer ese tema, quieras que no, luego eres como la carne de cañón, güey, y muy probablemente luego no es que sigas esa ideología o así, pero como que la empresa te lo está pidiendo y mi preocupación es qué pasa si un día sobrepasa esa línea y el güey ya no quiere decir ese tipo de cosas, pero ya está como encajonado en ese periodismo, que siempre fue anti-tigre, anti-rayado, o que siempre fue pro de este equipo. Terminas, perdón. Y exactamente, ¿hacia dónde se puede hacer, güey? Porque a fin de cuentas, pues, esa es su chamba, esa es su profesión, pero termina siendo también una persona que, pues, igual y recibe sus inboxes y luego él diciendo internamente que, güey, pues yo no quiero decir este pedo, pero pues es lo que me piden. Una caricatura de sí mismo, además, ¿no? O sea, ya... Pero tú eres dueño también, a ver... Tú estás en Don Roberto Hernández Jr., que en paz descanse. Él fue el quien... Está mencionando todo lo que... Inventó, digamos... Se murieron. Sí, hoy parece funeral este pedo. Parece esquela. No, el asunto es... Esta forma de trabajar del periodismo en la ciudad viene mucho de esta escuela de Don Robert, en donde se polariza. Si tú vas blanco, yo voy negro. Y, de hecho, Fernando Guajardo, un buen amigo mío, que trabajó mucho tiempo en la RG, me comenta al inicio cómo batallaba, porque si él no llevaba la contra, el teléfono rojo sonaba y era Don Robert. Muchachito, pendejo, aquí tú... No importa si sabes o no. Te está diciendo ya, tú vas acá, cabrón. Entonces, entiende bien cómo hay que polarizar y al punto en donde vemos cómo funciona el fútbol en esta ciudad. Se plantó una semilla en la que si veo que he rayado, yo voy tigre. Entonces, los periodistas también, a fin de cuentas, trabajan así porque los clubes también establecen con ellos relaciones en donde si empiezas a hablar mal de mí, pues no te voy a dar la primicia o no te voy a dar la entrada a una rueda de prensa. O sea, también no te pongas tan bélico conmigo. Está bueno lo que decías, Fernando, porque ya para los inbox llenos de puteadas y de cosas feas, están los nuestros. O sea, ¿para qué locutores, no sé, vamos a llamar periodistas, vamos a llamar gente del entorno, ¿para qué se va a llenar de estas críticas, de estos insultos? Porque aparte, no es lo que buscás. A lo mejor algunos sí buscan esa ida y vuelta. De alguna manera, yo siento que algunos, aunque los madren, digamos, aunque sean, nosotros como decimos en Argentina, aunque sean insultos, puteadas, ellos se sienten reconocidos. Hay algunos, ¿eh? No, no, no. Que les gusta jugar a eso, ¿no? Claro, les gusta jugar a eso. Que muerdas el anzuelo, ¿verdad? Y bueno, qué sé yo, el que no tiene ganas, no juega a eso. Y te juntás a hacer lo que estamos haciendo ahora, divertirte un rato, hablar al pedo, caer de risa, tomar un fernecito, a las 12 del mediodía, en Asuna. En Asuna. Va a pegar mejor. Ese es agüita, ¿verdad? Gonzalo es lo bueno. Yo no tomo eso. Se ve muy colorado tu agua, hermano. ¿Cuánto duró Fútbol Sin Balón? ¿Cuántos capítulos hicimos? Yo creo que no llegamos a 20, güey. No, no, fue un proyecto que hablar de fútbol en esta ciudad te repercute, sinceramente. Es una fauna nociva, güey. Fue como la forma de entrar a un ambiente nuevo o a un espacio nuevo, no sé. Es donde yo lo quiero como hilar al principio que hablábamos acerca de fracaso y proceso. Muy probablemente gente diría, no, hicieron un podcast que fracasó porque no pudieron continuar lo esto y lo otro, pero realmente, si lo vemos desde ya un tiempo futuro, no fue un fracaso porque te empieza a dar las bases para encontrarte y saber cómo irlo haciendo e irte encontrando para saber qué es lo que te gusta, qué no y por dónde quieres darle, ¿no? Y esa palabra también, esa muy utilizada últimamente, la de fracaso y creo que también el no ponerle esa etiqueta, como dices tú, cambiarle ese estigma que tiene la misma palabra porque tiene una precarga muy cabrón, un fracaso de ganar de madre. Te sientes que te quieres ir a tu cuarto en posición fetal y echarte tres puñetas. O sea, que te pones a existenciar, güey, porque fracasó. Qué difícil igual, ¿eh? Qué difícil. ¿A dónde la tirás? También, ¿no? No, fracaso. ¿A dónde queda? Fracaso no lo vimos jamás así, pero tampoco como éxito lo que hacemos actualmente. Éxito para mí es una meta a la que jamás debes pensar que llegaste, güey. Claro, al momento que piensas que llegaste... Ya valiste madre, puede hacer mucho daño. Igual, fracaso, yo también tengo posición encontrada porque... ¿Posición fetal? No. No, fetal no, estoy en este lado, pero sí con contradicciones porque, digo, también se romantiza mucho el fracaso y eso no, tampoco creo que es bueno. Hay que tirar a ganar, ¿verdad? Pero el fracaso, pues no... Hay que intentar que el fracaso no sea letal, es lo único, pero realmente cuando sucede, pues no, que no te termine ahí la carrera. Por ejemplo, cuando a mí me corren de televisión, yo recuerdo que en una plática, al pasar dos, tres meses, yo digo esto en una sobremesa, y digo, ah, cuando me corrieron de televisión, y mi mamá me dice, es que no te corrieron. Y yo, ¿cómo que no me corrieron? Me citaron a la oficina y me dijeron, ya no hay programa. Y me decía, bueno. Y mi mamá quería medio proteger. Exacto. Me decía, no, no, no. Pero es que empezaron... Pero es que con eso empezaron otro proyecto. Y yo, está bien, en el otro proyecto nos fue bien. Y es verdad que no hubiera existido sin eso, pero sí sucedió y no pasa nada. Ni te define cuando estás en la cima, ni cuando estás tampoco en el fondo. Yo creo que nadie es tan guapo como su profile picture, ni tan feo como en el INE, ¿no? Entonces, realmente, es nomás seguir, ¿no? Y también creo que esas, no sé, ponemos fracasos, errores, son parte también de un crecimiento, son parte de todo el camino. Esto que decías del éxito, a ver, buscar el éxito te hace pasar por un montón de emociones, alegría, tristeza, frustración, ansiedad, no sé, qué sé yo, montón, angustia. Coctelación, es cierto. Entonces, ese camino también está bueno, porque te permite, a ver, que estaría bueno, y que todo nos salga todo el tiempo todo bien, pero nos estamos perdiendo también una parte. ¿Qué pasa? Que lo hablamos el otro día también acá. Lo que mencionaba Fernando, a veces esa frustración, esa angustia, ese tropezón termina siendo letal, o termina siendo que te hundís y no podés salir, y bueno, empieza otro camino que a veces no es fácil encontrarlo, que es el de pedir ayuda también. Que también está bueno recorrerlo, pero bueno, hay todo un trabajo en el medio que si fueses exitoso de una, te lo perdés. Y aparte lo que llega fácil, Patrón, no lo valora el humano, si te fijas, incluso la lana. ¿Quiere otra cosa después? Como que es una dopamina muy fugaz, cabrón, la que te resulta cuando consigues algo nada más porque sí, o hasta por accidente. En cambio, cuando te cuesta, cuando te cuesta sangre y la madre, levantadas temprano, disciplina, no sé, cualquier cosa que no nos guste hacer por naturaleza, ahí es cuando valoras bien, cabrón, lo que estás consiguiendo. Bueno, como te decía, para mí el éxito es un estado de ánimo, que creo que uno de los diccionarios o la Wikipedia debe decir, es como un resultado feliz, es la sensación de un resultado feliz, de que algo que hiciste te dio felicidad. Pero es momentáneo, termina siendo momentáneo, por eso yo lo entiendo como un estado de ánimo. A ver, 140 partidos, el récord, todo lo que me pasó hace muy poco, el partido que viene me hacen tres goles y fracasé. O sea, no... ¿Eres tan bueno como tu último resultado? ¿Dónde está el éxito ahí? Si me pregunté la receta del éxito, si tuve éxito hace una semana por el récord todo, y ahora de repente... Entonces lo tomo como un estado de ánimo pasajero, que está bueno disfrutarlo, pero que está bueno ir a buscar otra cosa, ir a buscar más, ir a sentir otras cosas también, plantearme personalmente otros desafíos. Lo veo así. Después, obviamente, no sé si hay receta o no hay receta, como decía Adrián, es algo que ojalá no lo encontremos nunca, porque la búsqueda permanente nos encamina a eso. Pero que también siento que es importante a veces, con ese nivel de exigencia que tienen de resultadismo, siempre es más, 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 y se empiezan como a ahogar en ese lugar, y lo platiqué con Guido hace un par de semanas, cuando te das el tiempo de voltear atrás y decir todo lo que hice y todo mi esfuerzo vale la pena, si, como dices tú, la siguiente semana pierdo, me hacen un caño, hago un penal, me expulsan, y terminas siendo un güey que no, no vales madre, y esto y lo otro y lo otro. Entonces, sí tienes que tener esa conciencia de decir, vamos a parar un poco también, voltear hacia atrás, todo el proceso que he tenido, platicaba con Guido de procesos mentales y los 10 años que llevaba con el club, porque me toca también verlo con Kevin Durant, cuando da su plática de MVP, que dice, Mom, you're the real MVP. No entendí nada. Mamá, estoy hablando de inglés, yo me voy, si quieres hablar de inglés, yo me voy. Es neozelandés, es neozelandés. Mamá, tú eres la verdadera MVP. Ah, sí sabía que pedo, sí sabía que pedo. Es guasita, es guasita. Es guasita. Él habla de eso, de que ella le enseña a él también poner los pies en la tierra y voltear atrás a decir, hoy en día estás agarrando un trofeo de MVP del año, cuando realmente, cuando estábamos en el parque, en las noches, todo ese tipo de cosas, haciendo tiros y tiros y tiros, eso te está llevando aquí. Entonces, hilando a lo que era en un principio, no es que sean fracasos, o inclusive igual, y me gustaría saber de su parte, o también tú, Patín, si tienen, a mí también me pasó con el tema del videoanálisis con ustedes. Sí, yo nunca fracasé igual. Yo no tengo fracas. Sigo intentando. No serías tan exitoso. No puedo dejar de ser exitoso. Ese es mi problema. De que no así. No así. Tengo una condición. Como buen argentino, naces triunfando, hermano, loco. Eso me di cuenta acá. Cuando en México me di cuenta. Todos los argentinos, ¿viste? Se creen éxitos todo el tiempo, y me lo creí. Me lo creí. Me lo creo. Pero eso es algo bonito. Eso es algo muy, muy valioso, sinceramente, que tiene el argentino como genético de ese ego, ¿no? Ese ego altísimo. Hay que usarlo también. Sí, sí. ¿Por qué me ganó? Sí. No sé si ustedes en algún momento llevaban capítulo tras capítulo, procesos, te sacaron de la televisión, o tú, Patín, que comentas la historia de que el Tata te debutó, y tú sentías que ya era una edad mucho más grande de lo que quisiste haber debutado. ¿Qué pasa en ese tipo de cosas? O la banda que nos está escuchando, viendo también que de repente puede decir, sí, pues ustedes lo están diciendo, pero yo ahorita estoy en este proceso que me está pasando tal y cual. ¿También les pasa a ustedes o no? Porque siento que eso, escucharlo de alguien que puede ser para ti un ídolo o alguien referente, te ayuda como a alimentar ese ego, decir, güey, o sea, es la misma historia, diferentes circunstancias, voy a seguir echándole. Bueno, tiene que ver un poco con esto de los 20 capítulos. O sea, fueron 20 capítulos de fútbol, ¿qué pasó? ¿Por qué termina? ¿Y qué hacen cuando llega ese final? O sea, ¿ya había un próximo proyecto? ¿Cómo sigue esa historia? Sí, en paralelo, comenzamos con fútbol sin balón y con conversaciones, que actualmente sigue, tenemos más de cuatro años ya con ese proyecto, ¿cuántos capítulos tendríamos? Más de 200. Yo creo que sí. Sí. Y hubo una cuestión como estratégica, ¿no? De nuestro tiempo, de decir, bueno, ¿para dónde va? Y a dónde le veíamos más posibilidad. Y conversaciones es un espacio que, digamos, tiene un concepto menor por ser más abierto. Entonces, tiene la desventaja de que, bueno, no apretamos tanto, como si lo hicimos en fútbol sin balón, que más rápido se hizo la audiencia de nicho, pero tiene la ventaja de que cabe lo mismo ahí un comediante, que un expresidente, ¿no? Que podemos estar entrevistando. Entonces, creo que a nivel de lo que me gustaría explorar o ver, para mí, conversaciones era el espacio a seguir. Y también, me gusta también la pregunta sobre cómo se sentiría alguien que siente que está fracasando. Pues yo le diría que en verdad habrás ese fracaso. porque sí hay que, para empezar, verlo como tal. Porque hay mucha gente que vive en la negación. Es importante primero la aceptación de decir, ya le vas a poner la etiqueta de fracaso y, ok, traga toda la mierda posible, pero como cliché dice, toca fondo, pero para impulsarte hacia arriba. Y lo decía Margaret Court y mismo Djokovic lo replicó ahora que en las Olimpiadas pasadas una chica de gimnasia americana abandonó por la presión, Simona Biles, y decía Djokovic, parafraseando a Margaret Court, que la presión es un privilegio. Entonces también, ¿a qué te estás exponiendo para fracasar? Porque si tú estás en modo easy, pasando el FIFA, pues vas a ganar siempre, carnal. Pero si le pones en very hard, ya te estás exponiendo a una presión que, insisto, no es para todos. Y ya para hablar de presión, pues le paso la palabra al patón, que me imagino has estado en situaciones en donde tú te pusiste ahí y eso te hace más grande. O sea, porque ¿cuándo pudiste haber dicho, ya estoy lleno, estoy satisfecho? André, Nahuel, Guido, pudieron haber dicho, yo ya cumplí con un club. Incluso, ve, hoy te dirige un técnico que fue portero de Tigres y ve tu palmarés versus el de él como jugador. Tú mañana puedes ser director de tu club, o sea, lo que quieras ser en Tigres. Y patón pudo haber dicho desde hace unos tres años, ¿saben qué? Cumplí, no me quiero quemar, no quiero ese final en donde se vea que mi reflejo de abajo ya no es el mismo de hace cinco años. Y sin embargo, ¿qué dice? Venga, porque la presión la abrazo, la quiero, la pido y la exijo. Hay quienes no, hay quienes dicen, ¿sabes qué? Yo con esto no me quiero exhibir. Y ese para mí es el verdadero fracaso. El no intentarlo, aunque suene muy pido. Y también ahí aparece el miedo. Muy cabrón. que no en un ejemplo como esos, a lo mejor como personas que sentimos que tenemos emociones, no reconocemos que es miedo y no reconocemos que lo podemos resignificar y que ese miedo a lo mejor me puede llevar a hacer algo más grande o más importante. Y nos quedamos con el miedo que paraliza, el que cuando entras a la habitación oscura decir, no, mejor voy a la que tiene la luz prendida. Rocky 3, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te gusta Rocky? O sea, fanático de Rocky. Pero sí la viste, estoy seguro que la viste. ¿Pero qué edad tenía ahí Rocky? Acuérdense, solo acuérdense de esta escena, cuando le mete una madriza a Mr. T a Rocky y se va a entrenar a buscar, a recogar el ojo de Tigris. Es la escena en la que Adrian... Siento que te gusta también porque Rocky cuando peleaba así que gritaba, ¡Adrian! Sentías algo que te estaba hablando a ti. Pero no, para explicar lo que Patón dice, hay una escena maravillosa en la que Rocky después de ser puteado por Mr. T no encuentra de nuevo el camino y su esposa es la que le dice, cabrón, ¿qué tienes? Hasta que el güey le grita después de una buena conversión y le dice, ¡tengo miedo! ¡Tengo miedo! Y eso es lo que hace que vuelva a retomar su camino y le mete una verguisa a Mr. T en la que para mí es de las mejores, la tres, pero justo cuando... Es lo que él no podía procesar, que tenía miedo, que tenía miedo porque lo volvieron a verguiar, cabrón. Bueno, hay una frase que dice, del otro lado del miedo está el éxito. O sea, es... Donde hay miedo, hay algo importante en juego, digamos. O sea, bueno, tenés miedo... Si yo le tengo miedo a la araña, que está ahí como me pasó una vez en mi casa, que hay un arañón así en la esquina, y yo tenía miedo que me pique y me muera. O sea, ese era un miedo de muerte real en las marcadoras. ¿Pensó bien? Muy bien valiente. Cazas fantasma. Trabajá para los cazas fantasma. Araña con pelos me da más miedo. No, no. No, bueno, no sé dónde estaba, me perdí. En el miedo. En el miedo. En el miedo. En el miedo. Del otro lado del miedo, entiendo que hay siempre algo en juego y que puede haber una posibilidad de éxito. A lo mejor no siempre, ¿no? Pero cuando tenía algo respecto a los programas, que está bueno también esa toma de decisión. Eligen ustedes terminar con fútbol sin balón. Eso también me parece que está bueno dentro de las elecciones que uno tiene que tomar en un momento determinado. Porque a veces hay que saber decir basta o esto sí o esto no. Que hablábamos de animarse a cambiar o animarse a tomar determinados caminos. ¿Eligen ustedes o también los echaron como en la tele? No, esa sí fue, era producción nuestra y realmente es una decisión que viene de decir no puedo hacer todo. Entonces, ¿dónde voy a poner la mayor fuerza? ¿Dónde voy a poner más tiempo de mi parte? Porque sí, siempre hay esta tentación también de si me organizo, sí voy a poder. Y realmente yo repito mucho esta frase, si solo trabajara, mi trabajo no sería tan bueno. Es muy importante la etapa de descanso, de llegar lúcido, de llegar tranquilo. Y me gustaría conectarlo con esto que mencionabas de que el éxito es un estado de ánimo y yo coincido. Y sobre todo intentando completar esta idea. Me gusta mucho una frase también que dice que la formación es en tiempo de paz, pero el carácter es en tiempo de guerra. Es donde se te forma. Pero realmente la paz la disfrutas más cuando ya pasaste la guerra. O sea, cuando ya se te formó ese carácter, es que la paz dices, ay, qué bueno estar en este estado. Pero ya probaste a lo otro. Exacto, porque ya pasaste por lo duro, ya pasaste por estar ahí sin poder dormir, por estar queriendo que no te vean llorar tus familiares, por todo este tipo de presión que sucede muchas veces en lo profesional. Y lo conecto también con... Me gusta ese ejemplo, lo dice Rollo May, un psicólogo, que cuando tú vas manejando, cuando te sientes más poderoso es cuando vas en paz. No es cuando vas muy rápido, ni vas enojado, sino cuando estás más poderoso es cuando puedes bajar la ventana, sacar el brazo y decir, voy bien, güey. Realmente esa paz en acción... El tú que en su Ferrari... El tú que en su Ferrari... El tú que en su Ferrari... Menos acá en Monterrey, que si sacas el brazo, se te derrite el brazo. Este calor sí... El de este año, Gonzalo, sí ha sido probablemente... Gonzalo tiene amigos en el servicio meteorológico y le han pasado información confidencial. ¿Qué va a revelar aquí? Tiene amigos en todo lado, Gonzalo. No sé cómo hace, pero... Va a durar mucho. ¿En serio es lo que hicieron? Yo creo, güey. No sé, güey. Yo creo, no. Te di el pie para que tires ahí. Bueno, voy a tirar una teoría que igual, y espero que en 43 años la banda diga que se amó ese güey, que se va a cambiar el invierno al verano. O sea... Se va a invertir. Inversión de polos magnéticos. Creo que ya existe. Debe haber ahí alguna teoría por ahí, pero me la voy a adjudicar 100%. O sea, nuestros hijos, cuando no existan estas plataformas y vean todo así en 3D y así, digan, ¿qué pedo? Ese güey cuando estaban apenas grabando en 4K, ahorita estamos en 198K. Ya sabía. Pues sí puede, puede pasar. No se ve tan descabellado. A mí me gustó mucho la canción con la que abrimos este espacio. ¿Se llama Igual que el Espacio? Se llama Igual que el Espacio. Miro de atrás. Miro de atrás. Nuestros amigos de Capanga ahí siempre, siempre presentes que ahora los vamos a llamar en cualquier momento para pedirles autorización para usar la canción. Yo tengo una anécdota con el patón con esa gorra. Tenía puesta la gorra de su grupo favorito. Y estaba terminando de hacer fútbol al día un enlace en el Barceló. Fútbol al día salía por televisión en multimedia. En vivo era. En vivo, era en vivo. Y yo llegué temprano porque me dijo Roberto Flores si lo pescas acabando la entrevista y te da 5 minutos seguramente y ahí 2, 3 preguntas. Era lo que yo iba. Pagué el day pass del Barceló. Para ir a ver al patín. Para ir a ver al patín. Igual lo aprovechaste me parece al day pass. No, pues lo aproveché más. Pero todo lo que pasó y se desencadenó. No le estoy echando la culpa al patón, pero si me hubiera dado la entrevista justo acabando el fútbol del día 2, 55 de la tarde y yo lo pesco y me dice no, me voy a echar una siesta. De hecho, muy, muy respetuoso. Me dice me voy a echar una siesta, loco. Te veo en el entrenamiento de las 6. Eran las 3 y de 3 a 6 pues yo me puse ¿Qué hago, no? Con un day pass en el Barceló, carnal. Me fui a la alberca. Empecé a tomar Fernet Capitán Morgan y bolas. De pronto ya dan las 6 y voy a entrevistar bien mamado. Pero yo iba por él, por patón y a cierto sujeto, compañero de aquí de Nahuel le gusta mucho la cámara y cuando vi una cámara también un referente. Sí, sí, un referente. Un referente muy importante pero yo no iba por él, carnal. O sea, yo con quien tenía palabrada una pequeña entrevista era con Nahuel y cuando aquel referente ve la cámara pues dice a mí me encanta la cámara estoy en Cancún, güey. Y yo llego todo todo pedo ya, güey. O sea, y tengo una entrevista poco decorosa con André Pierguiñac. Poco ortodoxa. Poco ortodoxa. Que si eres gitano le pregunté y la chingada, güey. Y luego me reportó, güey. Y me llegó una carta del club, güey. Le llegó a güey en una carta del club de que un entrevistador ebrio abordó. Porque, a ver si yo me acuerdo bien. Me hubieran dado la entrevista. Pero para, si yo te daba la entrevista ya habiendo pagado el Day Pass, ¿te hubieras ido? Ah, me hubiera ido a tomar lo mismo pero ya habiendo cumplido mi chamba, hermano. Esa entrevista con André fue dentro de la cancha, ¿no? Sí, yo me lo iba a pasar. Claro, él se mete adentro de la cancha donde estábamos entrenando. No es que lo esperó en la puerta. El señor se mete adentro de la cancha. Imagínate, estaba tuca, entrenador. Te envalentó. Vamos para adelante y le hago la entrevista. Yo me creía reportero acá en el campo de guerra, güey. Pero sí tenía muy bajos los sentidos. Bueno, ni es todo incluido ese pedo. Entonces, estás mami, mami en la alberca y tres horas de estar tomando. Pero nada, me gusta más abordar al fútbol. Yo sí conozco varios exfutbolistas que son muy jocosos, muy divertidos. Y estoy seguro que cuando llega un reportero prefieren mil veces una pregunta de cultura popular que de un parado táctico o de cómo se prepara para el siguiente partido. Eso a ti te vale madre, güey. Y es que también muchas veces le dicen al futbolista que siempre responden lo mismo. Es que con el manualito, güey. Yo había hecho buenas migas en la primera pretemporada que cubrí de Tigres. A mí me fue muy bien. Fui con Jay Ramos que tiene buena relación con el club y aquella ocasión sobrio saqué... Bien aclarado. ¿Cómo un logro? Grifo. A la cámara. Sobrio para mí es grifo. Yo domino muy bien la planta y no tengo problema. ¿Ah, sos agricultor? Yo sí. Desde la semilla y el desarrollo genético. Pero en aquella ocasión por ejemplo le pregunté a Miguel Ortega de que ¿qué sientes que nunca vas a jugar, güey? Y el vato lo tomó bien porque a ver le dije estoy siendo factual, carnal. A menos que pase un milagro tú estás aquí. ¿Qué sientes que nunca vas a jugar, güey? Y hoy lo veo y lo saludo. No lo tomo mal. O sea, son preguntas que sí te pescan a Nico Sánchez. Le pregunté ¿qué opinas de la homosexualidad en el fútbol? Y el tipo me da una respuesta de la altura que tiene Nico Sánchez. He hablado con muchos futbolistas y les gusta más creo, en mi opinión me ha ido mejor preguntándoles cosas que sacan más ese lado no futbolístico de ellos. Y eso ¿estudias a quién vas a preguntarle y qué vas a decirle? A Carrizo le gusta la moda o en Inter de Milán un portero también. Pablo hablé mucho de Hermenegín Losegna con Ayoví le pregunté más o menos cuál es el grosor de su miembro y no lo tomó mal. Te lo juro que no lo tomó mal porque lo preguntas ¿cómo ves? No sé ¿cómo se pregunta? Lo mides carnal ¿al qué? ¿al miembro lo mide? No, no, no. Lo midieron en vivo. Para el de Ayoví no hay cinta métrica que alcance. Pero sí, por ejemplo al matador luego lo medí y fue este señor todavía trae un ego de 1998 hágase para allá. Hay quienes luego, luego te das cuenta que... A Nicolí le dijiste los ojos también. Nicolí que probablemente eres el tipo con los ojos más hermosos los utilizas para cuando cobras los penales distraer al arquero y el tipo me fue loco, loco. Y medio los vas ahí desembodernos. A Mohamed también le dijiste algo. A Mohamed hablé de moda porque a Mohamed le encanta la moda y traía unos unos mocacines y le dije son originales. Y luego me dice le digo ¿cómo desahogas tensión? A veces se da una puñetita y me dice hermano cambiada. Y luego me da una técnica Mohamed me termina dando una técnica de que te la has puesto abajo de la nalga y te la duermes. Te la jalas y parece que es alguien más. Que se lo hace otro, ¿no? Bueno, yo tengo amigos argentinos y los tucumanos, güey, y que sinceramente conozco un poquito la idiosincrasia y son juguetones, obviamente se dan a respetar. Son borrachos. Claro, son los tucumanos y son unos pinches borrachos, compa. Pero bueno, con Lucas El Arayán también en alguna ocasión me reconoció, ya se acordaba de mí, platicamos de las camisas y cosillas así. Y en ese aspecto, por ejemplo, me imagino que debe haber alguno que no te conoce y que a lo mejor lo toma... Yo prefiero que no me conozca. Sí, vos preferís que... Pero alguno sabe lo que haces o cómo es tu tipo de pregunta de periodismo en ese momento o en ese aspecto y capaz que te sale jugando bien como te ha pasado y capaz que... Y capaz que tiene otro que te demanda como pasa con... Por ejemplo, ahí ves los casos opuestos. Nahuel, yo lo entrevisté y estoy seguro que él me olía a pedo y aún así platicamos de música. Y sigo la entrevista, entonces. Yo no la puedo... Claro, yo tengo 20 minutos con... No más que nunca la saqué, güey. A mí me daba pena y no la saqué, pero la... Y guiñac. ¿Y cuándo sale esa entrevista? La tengo ahí, ahí que se quede. Para nuestro exclusivo, para nuestro exclusivo. No, bueno, se la regalo, loco, pero sí, por ejemplo, la reacción de André fue reportarme y la de Nahuel fue... Bueno, lo vi antes, a Nahuel le pedí un permiso para la entrevista y entendí que acabando una entrevista en vivo necesitaba descansar. Entonces, por eso sí dije, va, a las seis nos vemos, pero a mí me das un brazalete del todo incluido en el Barceló y pues me voy a volver loco. No me iba a quedar sentado esperando en un hotel viendo culos a la entrevista. Sí fue de que, bueno, fue poco profesional de mi parte, pero dije, bueno, algo bueno puede pasar de esto. A ver, en conversaciones también tiene ese personaje. Pues no es personaje. Yo diría que... No, te digo por qué personaje, porque recién le decía que a la mañana nosotros lo vemos en YouTube, en el vestidor mientras estamos en la fisioterapia, lo vemos al señor haciendo preguntas muy serias y le pregunta a los que manejan el metro, a la gente qué pasa. No, sí, y como la nueva línea 5 que viene en construcción. Y serio, y cagado de calor, me imagino, que hace 700 grados. ¿Viste? Pero lo veo como en un modo más sobrio, más serio. No sé si es porque es la mañana, porque... Pero... ¿Está bueno tener ese contraste en conversaciones, digamos? 100%. Yo creo que ahí para ser un buen equipo es diferentes habilidades y misma filosofía. Y eso sí podría decir que Adrián y yo tenemos filosofía muy igual en cuanto a que nos importa mucho la amistad, que nos importa mucho no maximizar, por ejemplo, no estar maximizando ingresos, sino estar haciendo algo que podamos hacer de largo plazo y demás, pero sí en cuanto a habilidades y en cuanto a características ser muy diferentes. Y ese Adrián, pues a mí me encanta. Yo te digo, yo no lo veo como personaje para nada. Es un contraste, sí, sí. ¿Cómo lo fueron formando si se conocieron por internet, no? El Patín y yo nos conocimos en una concentración, pero ustedes se conocieron por internet también. Sí, sí, sí. En Twitter. En Twitter. Es una buena anécdota que tiene Valdío, de hecho es parte de su presentación. Parte de mi stand-up, parte de stand-up. Y es verdad, sí, sí. No... Bueno, primero por Twitter estuvimos ahí pues algunos retweets y más, de repente nos vamos a comer, fuimos a unas hamburguesas y ahí fuimos varias veces. Esas hamburguesas ya no existen, están ahí por el sur de la ciudad. Y en una de esas a mí se me quedó muy grabado que el mesero trajo una cosa, o sea, yo le había pedido otra cosa y me la trajo mal. Y entonces para mí siempre habla mucho cómo una persona se comporta, en general cómo tratan los meseros, pero en particular cómo cuando hay un error que es un error humano. Y cuando llega la cuenta más adelante, el mesero trae la tablita y Adrián se la quita y me dice, sigo yo de pagar. Y pone la tarjeta de crédito y como que sin que yo viera mucho ni nada, pero veo que le pone un billete de 500. Y le dice, es tu primer día, compadre Dios te bendiga. Y a mí se me hizo bien cabrón porque dije, qué chido el carácter de este güey. Digo, yo no sabía todavía que Adrián había sido mesero, no sabía que lo que ganaba de meseros se lo gastaba en el table. yo no sabía que salía en tele y dije, qué pico lo primero que voy a hacer cuando tengan 15 años o ya edad es meterlos de meseros. Para mí, no es la palabra, pero el dedicarse al servicio, no es degradarse, pero sino el... Hay gente que cuando se dedica al servicio entiende ya lo que es estar del otro lado y hay mucha gente a la que le hace falta cuando trata a personas que se dedican al servicio haber estado en esa parte. O les hace falta entender que a la gente que hace el doble esfuerzo hay que mostrarle el doble respeto. Me encanta eso que acabas de decir. Está chingón. Sinceramente sí. A la gente que hace el doble esfuerzo hay que mostrarle el doble respeto. ¿Por qué? Porque los meseros generalmente los eventos sociales son en sábados, en viernes y a fin de cuentas ellos quisieran también estar con sus familias o pasar un tiempo dedicándolo a lo que a ellos les gusta. Simplemente la circunstancia lo pide y... Pero cuando eres figura pública imagínate que Nahuel va al Mochomos saliendo de aquí o a donde sea pues aquí a comer y deja una propina del 5%. Es un error no de tacañezas, es un error porque ese mesero ¿cuántas veces no va a platicar que Nahuel Guzmán le dejó 5% de propina? Pero ¿cuánto se deja? El 15, el 20, no sé. ¿Tú eres bueno? ¿El 5? No, el 5. ¿Que se deja propina? Yo empecé a dejar buenas propinas no también porque valore... O sea, valoro mucho la función del mesero pero también es porque ya juegas una mamada en la que no quieres que un mesero ande diciendo que eres un culo. Por opinión pública sería opinión... Bueno, a mí me pasa primero dos cosas lo que están diciendo se me viene a la mente lo que decía antes Fernando que tiene que ver con esto de crear el carácter también en parte ¿no? Es formar porque te encontrás con clientes que son unos hijos de remil... Perdón la palabra pi... Vamos a meter ahí el pie pero son unos soretes lo son y a mí me pasa en este aspecto propinesco digamos que yo lo hablo cuando voy con mi esposa lo hablo siempre con mi esposa mi esposa es bastante demandante en el servicio ok entonces ¿cómo te atendieron? Y... ¿viste? Y... Bueno... Bueno el 8 ¿viste? Y no tenés la posibilidad en el posne del 8 es 5, 10, 15, 20 No, bueno el 10 y el 10 me parece mucho ¿viste? Vero manda Vero es como y que también pasa eso ¿viste? De la gente que está al servicio yo tengo amigos que bueno la mayoría de los chicos amigos nuestros argentinos están robando la plata acá de meseros trabajando Maestro de Paddle Maestro de Paddle Maestro de Paddle Hablados del buen Gastia Greco Pero... Sí y también esto ¿viste? El comentario la opinión pública el que dirán pero personalmente no tengo ni un problema en que si hubo una mala atención loco No lo dejas Dejo algo siempre dejo algo Y por otro lado sé que la repartija de la propina es injusta Es cierto Es muy injusta 2% a la barra 3% al bauter Se divide igual con la minita que está en la puerta que está porque es güerita de ojos claros Se divide igual a la que te atendió 40 minutos y vos le dices esta limonada tiene gas tráeme una con dos cucharadas No la pedí mineral Claro no la pedí mineral y bueno pero sí sí valoro valoro muchísimo la labor es bien complicado yo tengo un restaurante junto con socios y es complicadísimo encontrar meseros jóvenes lo que antes era un trabajo que era como el deber ser de todo chavillo ser cerillito a los 15 y ser mesero a los 18 era como que pero porque le pagan poco sí pero hoy deja tú ofreces tienes que tener un topado un sueldo si no pues no es negocio un restaurante sí es un jale no tan bien pagado pero incluso subiéndole hoy la chaviza no quiere jalar en servicio creo que batallan mucho los restaurantes con la rotación de meseros que hay hoy actualmente aparte lo hacen muy cuantitativo que lo entiendo porque a fin de cuentas pues necesitas comprar cosas o todo pero de lo que hablabas tú de que te toca lidiar con gente de mala gana esto y lo otro quieras que no también es un crecimiento un aprendizaje como persona decir de entrada cuando sea grande no quiero ser como ya tienes como un punto ahí pero también irte encontrando tú cómo resuelves esos conflictos que puede haber que si la limonada tiene gas o no encontrarte y saber que pues esa fortaleza cualitativa digamos pero pues las generaciones de hoy en día la neta si están un poquito más revolucionadas como formativo es parte de la educación antes a nosotros nos mandaban a repartir sifones de soda o sea nos mandaban a pedir a comprar determinada cosa y nos daban o sea es generacional lavar carros lavar carros lavarte el carro tiene 20 pesos qué sé yo no sé 20 pesos un montón pero me quedaba con algo de Fernando y esto del stand-up ¿por qué? porque el Gonzalo puso dentro de las preguntas pues ya seamos stand-up y tenía que ver con en qué momento arrancaste y si siempre te gustó esa posibilidad o siempre lo planeaste fíjate que a mí eso es de lo que más me causa orgullo de las cosas que hago porque yo nunca fui el niño chistoso nunca fui el que estuviera en el salón a veces sí me llegaba a pasar que decía el chiste bajito y alguien más lo decía fuerte y entonces y se reía todo y mi hermana me recordó que y me pareció yo lo tenía bloqueado esa memoria ahora que estoy haciendo esto me decía ¿no te acuerdas que de niño tú tenías dos libros de chistes? dije sí es verdad tenía el libro de chistes y el de chistes picantes el de chistes rojos y digo bueno sí había una parte de mí pero no ¿tenía alguno de Pepe Muleiro? ¿o no? Pepe Muleiro Gasego Gasego y esta parte yo digo bueno yo nunca me identifiqué como el chistoso ni nada y cuando viene esta oportunidad gracias a Adrián gracias a Iván también a Pepe Mata y de estarles presentando el show y luego que eso crece ya hacia mi propia rutina de estar dando Pimaz me enorgullece mucho porque realmente es puro trabajo yo no tengo un talento natural para eso y vino nada más de estar trabajando 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 subiéndose 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 escenario y aprovechar esa oportunidad que fue pues de alguna forma medio accidental pero en ese bello accidente pues aprovecharlo ¿y en qué momento dijiste me voy a subir al escenario a hacer stand-up? o sea ¿cuál? sí lo tengo presente en Tampico fue cuando cuando sucedió hace como año y medio y lo recuerdo porque estábamos en un restaurante antes comiendo como de mariscos en frente llega una persona y me dice me gusta mucho tu trabajo Macario Macario es un comediante aquí creo que regiomontano que usa sombrero nos tomamos la foto se va y me dice muchas gracias Macario una segunda vez entonces digo ok no me está madrando realmente acabo me acaba de pasar esto que pensó que era Macario entonces en eso en la misma tarde que teníamos show en la noche entonces en la noche ya les digo oye pues le voy a presentar el show todo voy a contar esto y le di un poco más de forma como de chiste exagerando un poco cuento la anécdota afortunadamente porque y ahí de nuevo intentar que el fracaso no sea letal no la medían quizás si no ha pegado a lo mejor ahí lo hubiera dejado que bueno que pasó así tocar madera y todo que pega se ríen todos presento el show termina y al final el show se acerca a la persona que estaba yo no sabía que estaba en la audiencia no le dice disculpa no pensé que eras Macario la persona que te había confundido y le dije pues no disculpa pues le agradezco porque a lo mejor si no ha pasado eso no empiezo ahora no empieza vello accidente y vaya que lo hace lo hace muy muy bien bandido tendrían que verlo y nos pueden invitar o hay que pagar la entrada no no como nada más que tú me dejas dos de platea en el único me dejas dos de platea en el único suena de gol suena de gol sí ahí voy con Samuelito con mis libres y locos chinga claro que sí saludos a Samuel espero te recuperes pronto hermano Dios te bendiga está ahí está luchando hablando de luchas es un crack ese cabrón lo quiero mucho claro ya ha estado ahí buena conversación tuvimos tuvimos también un programa de radio con Samuel con Paco Guardiola con Paco Hernández también también saludo a Paco también saludo a Paco pero me me ahí yo tuve que romper yo tuve un programa de radio con amigos en Argentina nos cagamos de risa hablábamos de cualquier cosa no teníamos producción comíamos en vivo escupíamos todo arriba del micrófono hacíamos cualquier cosa y llegamos al programa y claro Samuel así como cualquiera se lo puede imaginar en la barra un señor si te habla bien y pronuncia todas las S por algo por algo entonces me sorprendió que me pasaba en Argentina es muy difícil que los jugadores en activo en actividad se vinculen a gente de la barra de la porra o sea o a un aficionado común es difícil conectar ahí y me tocó romper con ese esquema que yo traía para poder hacer programa porque yo tenía ganas y la verdad que convivimos y conocí a un pibe una persona maravillosa y eso te va a llevar a perdurar en la memoria no solo de los libres de la afición ahora que saliste a calentar digo ya lo has hecho pero que sales a calentar con la de los libres y locos pues legitima muy cabrón el movimiento de barras que yo sé que tú también sabes lo que el folclor y el color del fútbol depende de las barras y yo tan sencillo como recordar no sé si han ido a un estadio cuando vetan a las barras lo feo que se escucha escuchas hasta los gritos de los jugadores de que yo porque quiero escuchar a Pablo Grafín diciendo márcame aquí no güey dale negro dale negro dale negro o sea a mí dame ese color si no no puedo algunos igual parece que están vetados de por siempre porque no como que no cantan vamos a cambiar de giro para que no haya gente que esté súper en contra vamos a arrancar con el programa cuál es el tema del programa antes antes de cerrarle a la plática y pasar al recreo cuál fue el momento en donde por ejemplo tú ahorita platicabas del tema cuando fueron a comer que le puso el dinero y que viste la persona detrás del personaje digamos cuál fue el momento en donde dijeron tanto tú como tú decir güey yo con este carón quiero seguir trabajando por alguna situación que haya pasado quieres empezar o empiezo yo adelante carnal creo que yo pienso no me escuches no me piensas para poder hablar a gusto que me tiene a tu lado pues creo que para mí profesionalmente la época más difícil y regreso y regreso a esto pero fue la televisión yo recuerdo por ejemplo un día que para mí cometí un error donde yo estaba pasando mucha presión profesional y en eso mi mamá estaba ahí me ve y me dice las mamás saben cuando uno está algo mal y me dice ¿qué te pasa? y le dije me salió del alma no sé fue el momento y le dije es que cuando me despierto solo quiero que vuelva a ser de noche para volverme a dormir y entonces veo la cara desencajada de mi mamá y dije ¿por qué le hice esto a mi mamá? o sea en lugar de quedarme yo con el dolor entonces voy me encierro en el baño y ahí ya se me salen las lágrimas y digo ¿por qué le hice esto a mi mamá? y para mí fue una época muy complicada profesionalmente insisto se juntó con COVID con que decías no vaya a contagiar a mis padres a mi abuelita y yo recuerdo mucho esa época que uno de mis pilares máximos para mí además de mi amigo fue Adriano en muchos sentidos no nada más en o sea lo de menos era lo económico que también hubo apoyo ahí cuando se necesitó pero sobre todo en la parte de sentir que que todo que íbamos en la misma línea y sobre todo que no que no estaba solo yo estaba ahí en producción y hacía muy fácil el que pudiera hacer ese manejo de equipo la forma en que Adriano se desarrolla como conductor porque si él era en esa parte de mantener la humildad de equipo hacía que todos los demás estuvieran en la misma línea en el mismo enfoque y eso para mí fue un momento pues muy 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 cabrón recuerdo también ahí este precisamente en la misma parte de televisión cuando se juntó todo el problema de todo para mí fue en un punto donde una persona muy cercana a mí pues estaba pasando por un problema de salud y la persona no tenía seguro médico y me acerco con Adrián le cuento esto porque era necesario porque iba a faltar un día producción y me dice carnal vamos a movernos y aunque se necesite hacer lo que se necesita hacer pero vamos a sacar eso y es un momento de esos que no se olvidan creo que para mí ahí fue de los puntos máximos a pesar de que fue un proyecto que regresando al tema pues fue un entre comillas fracaso donde no termina pasando mucho más en ese proyecto más allá de lo que hacemos cada semana pero pero quizá pues ahí se forma el carácter que volvemos o parte de mi carácter profesional al menos ha sido lo más complicado y pues uno a veces hasta extraña un poco los tiempos de guerra irónicamente donde dices bueno pues sin haber pasado eso pues no estaré pasando lo que está ahorita y donde tengo toda la seguridad de que vamos a ser equipo no uno o dos años sino treinta o cuarenta y siempre repito esta frase que el primero que se muera pierde entonces el que se muera pierde sí claro la verdad Fernando es un gran amigo aparte de un gran colaborador se ha convertido en un gran amigo mío y lo admiro una por la parte académica yo creo que es de mucho valor lo que pues el recorrido que tiene tiene licenciatura maestría y doctorado o sea académicamente es muy admirable lo que él pone sobre la mesa es alguien que también tiene una cantidad de libros leídos que me hace admirarlo todavía más y siempre tiene palabras es un gran conversador o sea realmente te termina rodeando de gente con la que puedes comunicarte lenguajes pues la esencia de la vida y creo que con él conecto mucho y podemos platicar de fútbol de negocios de política somos como tenemos una gama ideológica muy muy parecida de esas capas están como muy sintonizadas y fuera de eso la calidad humana y la integridad que tiene o sea es un buen hijo es un buen esposo es un va a ser un gran padre estoy seguro y es un gran socio es un gran compañero que yo te soy sincero los alcances de mi carrera no serían los mismos si no estuviera él al lado porque me da rigor me da me estaciona en la tierra me pone los pies en la tierra me habla con honestidad es transparente conmigo yo le confío hasta las llaves de mi casa es una persona que me ha demostrado que va a estar ahí y sobre todo el complemento creo que él es un gran artífice de lo que yo termino haciendo en muchas ocasiones es un gran productor mío y es eso el saber cómo complementarse somos diferentes en las formas pero muy similares en el fondo y eso es lo que me tiene con el buen Fernando y me va a seguir teniendo las relaciones son complicadas hemos tenido pláticas en donde la conversación y la fibra de la conversación no es necesariamente algo agradable y yo he tenido y a los ojos lo he visto para decirle cosas que batallo para decirle a otras personas pero sé que es la única forma de que este proyecto siga siendo rentable y que sea longevo a largo plazo como lo queremos pero si hemos tenido unos encuentros en donde el ego y sobre todo las tensiones la ansiedad y sobre todo las cosas naturales del humano no quiero llamarles sentimientos negativos pero los hemos sentido con nuestra madre con nuestro padre o sea no podemos pensar que porque es familia o un buen amigo a veces no se siente envidia o a veces el ego no hace que ah y eso eso es a lo que hay que entrar y agarrarlo y seguir diciendo de mi parte consciente yo a esta persona la voy a cuidar y no voy a dejar que ese tipo de sentimientos o emociones que son muchas veces reflejos de nosotros reflejos me refiero a que salen por naturaleza con instinto dominen la relación siempre ponerle conciencia a las relaciones y apachugar todo apretar todo lo que pueda surgir como parte de una relación laboral porque cuando se trabaja juntos pues es inevitablemente un tema de no de competencia pero sí de no sé si es ego la palabra pero no sé tal vez una abuela aquí podría platicarme cómo se siente tal vez una amistad con un compañero de equipo que pasa que sí son muy amigos pero a fin de cuentas somos futbolistas o sea y a fin de cuentas juegan once exacto entonces ahí nada más para circular el tema o darle un un enlace tú hablabas del fracaso entre comillas o fracaso cambiándole las primeras cinco letras a lo que venía siendo un proceso porque fue un proyecto que no terminó en lo que tú habías visionado o en lo que tú hubieses querido pero realmente en el fondo de la historia pues está esa lealtad están las situaciones que son estímulos externos que te aparecen el tema de la enfermedad de algún familiar el reencuentro con una persona que pues ojalá y sigan trabajando juntos y sigan haciendo lo bien que lo hacen entonces también para la banda que nos está escuchando y viendo obviamente la intención de esto es que haganos de risa de encontrar cosas divertidas pero sí dejar un mensajito en donde si alguien está pasando por un momento que no es el mejor que quiere muy probablemente puede encontrar algo de eso para poder ser la persona que se va a convertir sin pegarle al Carlos Muñoz y con el proyecto y con el proyecto este hasta dónde o hasta cuándo que recién hablabas de un proyecto longevo y a largo plazo hasta dónde lo ven o hasta dónde lo proyectan y si yo para terminar con esto es que realmente yo no si es un tema laboral pero cuando yo comienzo a platicar con él en un podcast que creo que les pasa a ustedes no siento que esté trabajando no me siento cansado no me siento al contrario se me rellena la pila y conforme vas teniendo invitados y experiencias y testimonios muy chidos te vas motivando más entonces es lo bueno de esta carrera que solita te va poniendo el peldaño para que tú decidas subirte y seguir avanzando entonces yo al menos desde mi perspectiva creo que como él dice el que se muera pierde más que de acuerdo compadre y con lo que siga porque a veces si fracasas en un ámbito no necesariamente el éxito tiene que venir en el mismo ámbito puedes encontrar en otro proyecto en otra vuelta en otra industria tu regreso entonces ahorita sí yo siempre digo que nuestro caballito de batalla entre comillas es el más fácil de mantener y volvernos el chabelo pues es en los podcast pero la comedia nos ha vuelto millonario pero Adrián no ha vuelto millonario qué bien pero tú encuentras tu estructura para dar un buen performance o tú por ejemplo con el miedo no sé de jugar un clásico una semifinal ese miedo la capacidad de transformarlo en poder sacar el objetivo que se sí eso es un trabajo pero viene con preparación eso sí también y habla de la concentración relajada de un libro que también me regala libros bandidos de las razones que también me hace ya los leíste el juego interior todos todos el juego interior leíste el juego interior habla de concentración relajada yo estoy seguro el mejor ejemplo de concentración relajada final de bicentenario contra la América dime si no atención plena atención plena ¿a poco no sentías que estabas en estado tú no tú no sí a lo que yo entiendo es que tú no festecaste ese gol de dueñas porque ya sabía ya estaba tu mente ya estaba pensando en los penales ya sabía y si es cierto Nahuel y esto como rumor como de culto que el técnico te dice tú tiras el quinto sí sí lo declaró creo que lo dijo Tuca termina el partido hace el gol dueñas yo no hay cámara pero recuerdo no haberlo festejado me voy al arco América creo que termina el partido ni siquiera se acomoda para sacar no sé el árbitro termina el partido y yo me voy al banco porque sabía que venían los penales y Tuca como que me agarra así del brazo yo iba a la pasada y me dice tiras el quinto y Leo tranquilo que no vamos a llegar ¡Deja de mamada! ¡Deja de mamada! tranquilo Tuca que no vamos a llegar y me hace así como ¡Che! y no llegar y me voy y me siento y me senté como a a esperar lo que iba a pasar y les digo creo que Jürgen también lo dijo en una nota antes de la en la ronda les digo ustedes vayan convencidos de lo que van a hacer que yo yo voy a atajar los dos los tres genio y figura pero sí está la neta con el Tuca estaba lo dije en alguna entrevista como en un momento de flow de fluir de eso habla justamente y la posibilidad que yo entendí también en otro proceso que tuve es de identificar no sé expresiones corporales gestos PNL poder leer qué pasa yo miro porque la repetición de los penales la vi mil veces me pasa de que a los dos meses me termino lesionando creo que para para cortar con eso porque eso me tuvo atado pero eso lo vamos a hablar en otro programa me termino lesionando a los dos meses creo pero yo la veo y veo analizando técnicamente cuando los jugadores de América van a patear yo todavía no estoy movido de lugar yo estoy como hasta último momento esperando el último gesto del jugador yo digo a Romero le vi la cara le vi la cara de asesino de que me iba a romper el arco a Riquelme contra Newells también hiciste eso no eso ya lo tenía decidido tres días antes de hecho hay una anécdota que cuenta si la contó Maxi el otro día Maxi Rodríguez cuenta una anécdota yo no la conozco es increíble esa anécdota Copa Libertadores cuartos de final Boca Newells definimos en cancha de Newells y bueno había muchas posibilidades de empatar por miedos a no perder claro y digo en la comida en la mesa en la concentración dos días antes digo bueno si vamos a penales y patea Román me quedo parado y Nacho Escoco Maxi Rodríguez dale pelotudo la concha de tu madre que te va a quedar parado me dice dale no seas boludo y previo a los penales estamos yendo para el arco y yo les digo he visto el penal pero no sabía yo les digo están todos en línea en la mitad de la cancha le digo ahora ahora me le quedo parado porque el primero era Riquelme ahora me le quedo parado dale pelotudo andá para allá me decía Escoco me acuerdo tengo la cara de Nacho Escoco grabada dale pelotudo andá para allá me quedé parado lo genial hubiese sido como hubo una ronda entera Riquelme me vuelve a patear y yo le adivino patea cruzado arriba y me pega en toda la mano y la pelota entra o sea casi le atajo el segundo penal y ese penal hubiese sido ahí me hacen un estalgo monumento ahí en vivo me desnudo en el medio de la cancha que buena plática hemos tenido cabrón regresamos al recreo en este momento vamos a hacer una improvisación Nahuel en Mendoza estuvo en una escuela de improvisación ustedes están metidos en el stand up muy probablemente sé que todo lo hacen en base de estructura la producción para que sea todo igual yo tampoco sé absolutamente nada la producción que no está aquí pero le mandamos un saludo sorpresa sorpresa así que vamos a pasar con los tres papeles que nos pasaron ahí, ahí, saca y el tercero va a ser el bueno el primero que no va a ser ¿no va a ser este? es tienes el poder de ver a través de la ropa pero vives con tus abuelos hombre está bueno improvisarlo pero o no ¿quién los escribió? la producción también Pablo Pablo un saludo a Pablo un saludo a Pablo me acabo de enterar que me gané la lotería en el funeral de un familiar acabo de oh fuerte fuerte estaba interesante y lo que vamos a improvisar en este momento ¿qué le dirías? a ver me has sentido pero me tengo que ir me has sentido pero ahora vengo lo quería mucho viste como ese cuando mi hijo se porta mal viste pero me quiero reír viste que está el está el sticker bueno que te querés reír pero no y el ganador es me robaron el auto con el vestido de novia de mi hermana que se casa hoy me robaron el auto ok hay con la frase tan larga a mí hay un momento donde me hace cortocircuito y me pierdo me la puedo arrepentir por favor me robaron el auto con el vestido de novia de mi hermana que se casa hoy vienen los roles ¿quién quiere ser la hermana? ¿puedo ser yo la hermana? tengo este lado femenino muy desarrollado ok ¿adriana? ¿marcela? ¿la que se casa? alma, marcela si quieres el hermano que perdió el vestido yo 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 que soy olvidadizo Manuel Manuel Guzmán Manuel la mamá de la novia ok ¿lo haces tú? si quieres yo te noté medio los dos yo los veo jugar y viene el sacerdote te tocó ser el sacerdote tenemos que hacer una historia en donde cada quien con su papel supongo que me va a dar la noticia yo voy a casar a Adrián yo me supongo imagínate Manuel ya eres Manuel ya no eres Manuel que fuiste a comprar postres para revenderlos algo así y resultó que no, no, para no me digas lo que tengo que hacer adaptate ok entonces ahora te puedes salir con cualquier cosa aquí debería estar el productor para hacer una mala novia bueno ¿cuándo arranca? una mala novia ¿tú empiezas? ¿y cómo se llama la mamá? ah, bueno listo mi improvisación bueno bueno va arranca María no sabes lo que me pasó me robaron el vestido me robaron el vestido de Adriana pero es la mamá ah, me estás diciendo María otra vez otra vez lo hice con madre sí, sí, sí sí, sí yo dije la mamá se quedó helada yo tenía pensado que le ibas a marcar no hay que pensar no, porque me imprime fíjate pues por eso él sí estuvo en clases y yo no pero él decidió hablarle a la mamá primero para no decirle directo a la hermana pero pudiste haber dicho mamá en vez de María o sea, ya estoy muy igualizado pero no soy mi mamá sí, sí, sí soy la mamá de la novia sí, pero tú eres hermano entonces sí es tu mamá también sí, sí o no bueno, o no ahora no vamos a enterar que no por eso te adopte en la guardería de Mr. Mike se ve que es bueno en este pedido sí, sí sí, sí la trae soy nervioso no vas a sacar ese miedo para intentar hacerlo bien yo todavía no me entero yo todavía no me entero te está hablando a ti te podría haber hecho mamá claro empezamos otra vez aparte de los nervios yo te digo María ¿entendés? ok, ok, ok ya soy María bueno ¿bueno? mamá ¿sí? ¿estás ahí? sí, mijito estoy aquí con todo pues lo del peinado y todo lo del evento que te estamos haciendo ¿quién es, mamá? ¿quién es? ¿qué pasó, mijito? mamá sacale el altavoz sacale el altavoz ¿por qué? ¿estás en altavoz? pero tengo aquí los rulos puestos sacale el altavoz es Manuel es Manuel dile que venga ya con el vestido que me urge ya tenerlo puesto Manuel vete para acá ¿me escuchas? a ver, dime Manuel te escucho ¿me quitaste el altavoz? sí ya, mijito dime se me perdió el vestido de Adriana no, mijito estás jugando ¿cómo que estás jugando? ¿cómo que estás jugando, mamá? mamá no, ¿cómo? no, mijito pásame el celular, mamá pásame el celular ya para Manuel, ¿dónde estás? ¿dónde estás con mi vestido? hola, ¿quién habla? ¿quién habla de quién, Manuel? ¿cómo que quién habla? tu hermana Manuel, déjate de cosas, Manuel tienes mi vestido de 65 mil dólares en la cajuela de tu Kia Forte vente para la casa ya me urge probármelo escúchame ¿estoy yendo para casa? ya te estoy llevando el vestido pásale el teléfono, mamá, por favor tan sencillo como me hubieras dicho esto Manuel, ¿cómo? o sea, primero me dices que sí el vestido y luego no no, mijito tengo aquí el pelo tu tía Xochitl viene de Chiapas mamá, mamá cállate que se va a dar cuenta escucha, estoy yendo para casa yo ahora me lo arreglo quédate tranquilo no, 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 no a ver, Adriana márcale ya al sacerdote explícale que esto se canceló no lo puedo creer, Manuel cinco horas después yo ya estoy enterada, ¿no? mamá ya llegué ¿qué pasó, Manuel? se canceló la boda mamá ¿qué pasó? ya llegué con el vestido ¿cómo? si ya le dijimos a todos que no iba a haber boda ahora hay que embarcarle al padre otra vez no es que eres un pendejo, Manuel ¿cómo se te ocurre dejarlo en un parquímetro del centro, estúpido? quédense tranquilos yo ya arreglé todo hablé con el pastor nos van a casar pero hay un tema necesito que me escuchen pero el pastor Lozano ¿qué tiene que ver en esto? vengan, acérquense por favor ¿están tranquilas? no, no soy tranquila ¿cómo quieres que sea tranquila? ya hablé con el pastor ya hablé con el pastor hay un tema demoramos la moda la boda perdón yo también estoy un poco nervioso porque me propuso algo ya no nos podemos casar como lo habíamos planeado tenemos que hacer una boda judía ¿cómo es eso? ya no me cambié nada mira mi pelo como me quedó yo no me voy a poner ninguna boinita ni voy a romper vidrio con pinches manteles así que yo ya pasé por el bazar y les compré un kipá para todos así que pónganse estos kipá estas patillas acá se ponen todos esto ustedes y nos vamos a hacer una boda judía ahora ya traje el vestido miren acá está el vestido yo no te creo nada necesito que alguien hable con el padre y me diga que en verdad ya va a ser la boda quedate tranquila yo ya hablé mamá está viniendo para acá no quiero que le marques en frente de mí está viniendo para casa ahora lo llamo buenas tardes vengo aquí para organizar la boda me dicen que que precisamente no vamos a hacer el rito católico sino que vamos a ir por el judío afortunadamente cuento con formación y pues vamos para adelante no solo porque tu papá tiene demencia senil pero en este momento él no lo aceptaría quédate tranquilo que ya hablé con papá también no se acuerda de nada y no se va a enterar de nada está viendo a los padres de San Diego por cuarta vez el mismo partido y cómo quieres que sea una boda judía si me encanta el puerco y tiene circuncisión mi marido hay una tercera opción podemos ir por la vía nudista si les parece bien viste mamá que yo te dije que el padre lo iba a poder resolver y tú quieres que vaya y tu papá nunca me pagó la operación yo no voy a ir a ninguna parte y yo no me depilé la concha cómo voy a casar Adriana por favor no digas esto adelante de la gente no me puedo casar desnuda Manuel no me puedo casar desnuda están los invitados en la puerta empiéces a quitar la ropa tan sencillo no me puedo casar desnuda cómo crees tengo una hernia yo no creía cuando decían que la religión y los padres y la ropa y no mamá tranquilízate por favor pero es que no me puedo tranquilizar era un vestido en un carro tenías que traerlo saqué el ferné mejor ya quedó muy bien ¿a dónde se imaginaron la situación ustedes? esta es la parte donde se conjugan mira el que va fúnico la neta si te pregunto serio qué tips para esto hay no tengo ni idea lo que te decían a ti por la caja haber fumado antes es el mejor casi casi pero cuál es la clave aquí yo te había escuchado en tus clases has de cuenta que eran varios estudiantes y cada quien decía no sé telenovela colombiana pasa este tema y pa y pa y de ahí quiero aclarar algo igual porque antes yo dije que estaba contando en off no sé si sale o no a ver yo iba a las clases me iba a cagar de risa y nos íbamos a tomar un par de vino un par de ferné no me acuerdo tanto pero lo haces bien sí creo que lo una de las claves es plantear la escena de arranque a ver y es parte de un entrenamiento lo que yo hacíamos éramos un equipo cerrado era difícil cuando se incorporaba alguien nuevo pero plantear los roles por ejemplo ya definidos y plantear la escena a ver esto de que mamá me olvidé el vestido ahí arranca digamos y después es práctica creo que es práctica y si hay algún condimento lo has hecho en un vestidor esto de fútbol lo has trasladado a hacerlo en una dinámica de equipo de fútbol no en dinámica de equipo no lo que te puedo decir que a lo mejor a veces salen improvisadas son algunas charlas algunas arengas algún motivación algo más motivacional pero haría equipo no si es divertido salen juntadas salen a veces en reuniones y eso pero no sé si hay si si hay hay técnicas hay técnicas hay conceptos pero va saliendo es desinhibirse creo también no me parece que es sacarse el miedo a que a ver convengamos que si acá sale mal que pasa nada entonces eso divertir vamos a pasar por último antes de terminar el programa a la ronda de penales patín como buen arquero vas a tener que responder yo atajo las preguntas que te hagamos puede ser cualquier tipo de preguntas están abiertas esperamos que esto que los penales van al final siempre estuvo armado como podríamos haber puesto los penales al principio y no los penales van al final hubiera durado poco el programa alguien quiere empezar empieza tú entonces adrián tú tuviste un suceso que muy probablemente te siga en tu carrera no está tan chido posiblemente sí o no no me quiero meter tanto a ese tema nada más tú patín en el gremio futbolístico cuando adrián hizo el comentario que estaba narrando se platicó entre jugadores oye alguien o sea adrián marcelo dijo esto si no algo tan sencillo me lo pared y yo que bueno ya ah humor me tocó comentar los juegos de que aplique humor negro en las transmisiones de fútbol también entendiendo que pues quería salir de la caja y me aventé ahí unos comentarios que eras comentarista del relator digamos o estabas como en cancha no yo era comentarista del relator o sea estabas al lado del relator al lado y entonces me pasaba a mí la bola para hacer varios comentarios que no cayeron en gracia a mí sí pero a mucha gente no pero había complicidad digamos yo sobre todo en el del feminismo en ese sí hubo porque yo lo dije en el medio tiempo como forma de prueba y sí se rió el comentario entonces dije a huevo va a pegar pero pues luego se hizo una nota y fue un lo del JJ y lo de eso y varios ahí me gusta a mí el doble sentido me gusta el albur y sentía que nadie en las transmisiones de fútbol lo estaba haciendo pero es esta necesidad de parecer serio es como como lo que hice una vez en la conferencia de prensa que porque te pones un saco y una y una corbata es cierto lo que estás diciendo ¿entendés? y te hablan así y te mueven las manos y te gesticulan bien la cara entonces es un saco ahí no vamos a creer o los que empiezan a utilizar términos muy rimbombantes de box to box y empiezan de que sí el jugador empezó a cabildear en la media cancha y que es un crisol es un crisol Marion Reimer y esas mamás no son mucho de mi agrado y los economistas también economistas cuando te hablan del próximo modelo económico hay cagá estás jugando el Real Madrid cállate en los híos sí güey está el Real Madrid contra el Liverpool y Marion Reimers hablando de economía a nivel mundial déjate mamada atrévense más güey o sea no necesitas meterle mucha inventiva la traen los mejores jugadores del mundo ponte a hablar de eso no necesitas decirme una nueva palabra ni enseñarme cómo se dice en alemán esta pendejada comentaristas así paró el penal lo paró se metió perdón pero bueno yo la volé yo la volé sigo yo Nahuel tienes que seguir tu carrera futbolística en uno de estos dos clubes Rayados o Rosario Central hijo de hijo de sin miedo todos los que entendemos un niño está pesada esa pregunta se lesionó se lesionó árbitro árbitro la nueva regla me permite meter un cambio en el penal se la anotó se la anotó se la anotó puedes dejar pasar el penal contesto 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 quiere contestar por cómo se vive allá en Argentina tal vez rayado allá te mata sí sí no es que me pasa lo tengo que explicar y contextualizar no podría vivir en Rosario literal literal o sea no tendría perdón yo en cambio mirá lo que estoy pensando rebote podría ahí te voy a dar un rebote te voy a dar un rebote me voy a rayados vos sos aficionado al fútbol muy tigre muy tigre muy tigre me voy a rayados como un caballo de troya ya excelente manos guangas dos como un infiltrado no me tiene que sacar a los 20 minutos me tiene que sacar vamos perdiendo 7 a 0 yo tengo una para Adrián Marcelo para cobrar a ver si ok ok sí me tocó cobrar llega me pongo los guantes no es sencillita indica osativa híbrida hermano te quedate parado te quedate parado en el medio te quedate parado en el medio se lo había dicho pues cerramos con eso entonces para resumir banda entonces la fórmula del éxito existe no existe es chingar darle para adelante cambiar las primeras cinco letras de fracaso y ponerlo como proceso tratar de aprender de todos lados resiliencia sí yo sí quiero decir también que el éxito no hay fórmula pero sí el éxito ajeno deja huellas entonces sí vale la pena asomarse preguntar o leer qué hicieron los que caminaron que tú antes por ahí entonces creo que esa parte a mí sí me sirve mucho o mínimo me hace llegar con más preparación o más confianza y sí en el entendido que el éxito y la felicidad pues son subjetivas cada quien lo agarre instinto agradecerles por haber venido a ustedes todo chido hoy es un gran día para ser una gran persona así que nos vamos gente